Muralista, dibujante, acuarelista, periodista, poeta, esta impresionante hoja de vida corresponde a un hijo ilustre de Arequipa, el gran artista Teodoro Núñez Ureta. Gracias a él, las costumbres, paisajes y personajes de Arequipa y Lima del siglo XX han quedado peregrinizados en distintas obras. Asimismo, nuestro país le debe a Núñez Ureta haber elaborado inmensos y hermosos murales como este, titulado La construcción del Perú, que se encuentra en el antiguo Ministerio de Economía en la avenida Abancay. Es una obra épica que combina arte, historia e identidad nacional. Este año se cumple el centenario del nacimiento de Núñez Ureta y este programa es un homenaje a él. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. La construcción del Perú Considero que nos ha legado una obra redonda. Aparte, él había estudiado filosofía y es un muy buen cuentista, ¿no? Ha hecho poesía también. Entonces era un hombre al estilo renacentista, digamos, ¿no? Él decía, a mí me basta salir con mi caballete y mis acuarelas al campo y sentir la fuerza de la tierra y de la gente para saber que estoy vivo. Eso creo que es un rasgo importante que lo define claramente como un artista que estuvo muy vinculado a su propia tierra. Por lo vasto de su obra, hemos preparado dos programas dedicados al maestro Núñez Ureta. En el primero, vamos a dedicarnos a la etapa de su vida donde se nutre y se forma como hombre y como artista en Arequipa, con todos los insumos que esta ciudad le brinda. En la segunda parte, lo veremos cuando se asienta en Lima como un artista consagrado. Comencemos. Teodoro Núñez Ureta Teodoro Núñez Ureta nació en Arequipa el primero de abril de 1912. Fue uno de los grandes pintores figurativos peruanos, habiendo pertenecido a la generación de artistas posterior al indigenismo. Su arte fue realista, pero no en el sentido de reproducción de la realidad, como la fotografía, por ejemplo. No. Núñez Ureta buscó acentuar la expresión de sus personajes. Y por ello, en muchas ocasiones, sus figuras revelan un tono burlesco que acompañó al conjunto de su obra. Su familia vivió en la calle Santa Marta, en el centro de la Ciudad Blanca. Sus padres fueron Pedro Núñez Ponce, hombre de negocios, y Julia Ureta Grosslinger. Teodoro Núñez, al que llamaban afectuosamente Toto, fue el mayor de los cinco hijos de don Pedro y Julia. Bueno, era, creo, inevitable eso, ¿no? Él desde niño se acercó a lo que él consideraba el tema principal de un artista, ¿no? Su país, su pueblo, su historia, sus paisajes. Él desde niño tenía ese amor a estos personajes populares. Y dibujaba, su papá también dibujaba. Y él desde niño dibujaba, dibujaba todo el tiempo, ¿no? Arequipa siempre estuvo presente en la vida de Teodoro Núñez Ureta, y su paisaje y idiosincrasia influenciaron poderosamente su obra. Pueblo volcánico de Arequipa, tierra fértil para la ganadería y la agricultura, y también para las revueltas políticas y sociales. En su última entrevista antes de fallecer, Núñez Ureta recuerda su infancia como algo indisciplinada, un caballo sin montura, fueron sus palabras exactas. En esa entrevista, también recuerda que el ambiente arequipeño le enseñó a respetar las cosas importantes y a ser rebelde frente a las injusticias. Un día sale uno a pasear por el campo y de repente da la vuelta y ve el misti, ve la montaña, ve a las cinco de la tarde los colores maravillosos del crepúsculo, y uno se pone un rapist en la mano y comienza a dibujar y el arte va apareciendo lentamente, como empujándolo, no hay nada que hacer, no se puede evitar. Eso es un trabajo interesante de analizar, pues los arequipeños de alguna manera estamos tocados por esa fuerza telúrica de los volcanes, que nosotros llamamos también la nevada, hasta cierto punto. Teodoro Núñez escribió sobre sus recuerdos infantiles en su natal Arequipa. Hemos crecido junto a estas montañas, bajo esa luz, viéndonos cada día al cruzar una calle, en la charla de la esquina, en el rincón de la clase, en la exaltación de la multitud, en el recogimiento de la lectura, en el bullicio de la fiesta o en la pena obligada del duelo familiar. Parte de su niñez y adolescencia la vivió Teodoro Núñez, rodeado de los chacareros de Arequipa, que trabajaban en el campo. Esas imágenes rurales, coloridas, quedarían grabadas en su memoria y serían motivo de su obra, tanto pictórica como poética. Yo creo que la luz, yo creo que el lugar en que está ubicada geográficamente la ciudad ha influido mucho en la formación de los artistas nacidos allí. Casi todos los artistas, curiosamente, o han hecho caricatura o han hecho acuarela. Dos de las corrientes importantes del arte que han sido cosa innata en ellos. Eso de alguna manera los marca, los diferencia de los demás artistas en el Perú. Teodoro no escapó a eso. Él, además, en todas sus conferencias y en los escritos publicados en diversas revistas y libros, habla de eso, habla de la transparencia de la luz, habla de la influencia de la campiña arequipeña, habla de la necesidad de forjarse conversando con la gente. Hay que ir para cuando usted no puede regresar ya es un recuerdo enorme, nada más, inmenso, que no se puede evocar con palabras. Hay que ir para con mi gente, con la familia, con los niños, con el paisaje, la señora, toda esa cosa tan hermosa del país. ¿Cómo jugaban los árboles a esconderme el sendero bajo los cielos chacareros de mi tierra? Siempre había una sequía en la que el agua parecía saberse todo el juego y corría y saltaba, transparente, sin dejarle reposo al viento terco. Árboles altos, ágiles, esbeltos, verde puro con el sol de sangre y gozo, verde de oro cantando, sabia pura, y unos troncos oscuros, densos, recios, dejándose cubrir por el follaje.